Y pura fuerza régida El dinero los cambio, es lo que escucho yo No saben cuantos he batallado, pa' llegar donde he llegado Y ahora quieren hablar, que todo llegó fácil, que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico con labor y con mis hechos, así sobresalí Y ahora estoy en mí Mientras sigan hablando, de aquí sigo trabajando Mi mente bien positiva, enemigos no me sigan Presidentes fallecidos, lo que traigo en la bolsa Y ustedes con envidia, mejor no sigan hablando Ya no gasten más saliva, adelanten con su vida Yo sigo con la mía